Es verdad Dime un momento, dime que nunca me dejarás, por fuerte que estén los vientos Quiéreme, como yo te estoy queriendo, si este es lo que estoy sintiendo, quiéreme Quiéreme, pues la vida me he pasado, esperando te ha mirado, quiéreme Quiéreme, por el tiempo más bonito, que es cuando te he despecido junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Es verdad, enamorado de ti, cuando menos lo esperaba, quisiera no fuera cierto Mi cuerpo está cubierto, de un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás, ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento, dime que nunca me dejarás, por fuerte que estén los vientos Quiéreme, como yo te estoy queriendo, si este es lo que estoy sintiendo, quiéreme Quiéreme, pues la vida me he pasado, esperándote a mi lado, quiéreme Quiéreme, por el tiempo más bonito, que es cuando te he despecido junto a mí Quiéreme, que quererte es mi destino, solo márcame el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme